A la fecha se han realizado seis decomisos de ilícitos que suman 2.031 paquetes. En los operativos han participado agentes de la SGAIA de la Policía Nacional Civil e integrantes del Ejército. De acuerdo a la información de la entidad, en enero se efectuó una incautación del citado narcótico, cuatro en febrero y uno más el 9 de marzo. A esta se suma una segunda embarcación interceptada en Aguas del Pacífico, según el Ministerio de la Defensa. Esta fue interceptada por la Marina de la Defensa Nacional a 145 millas náuticas de las costas del Pacífico. Con ella se están también trasladando a tres personas cuya identidad y nacionalidad será comprobada una vez en tierra por las autoridades respectivas. Asimismo, 38 bultos que fueron recuperados, unos de ellos flotando en el mar, el resto dentro de la embarcación. De igual manera, está en desarrollo una tercera operación que se dio a 400 millas náuticas de distancia de las costas del Pacífico, que dio como resultado el hundimiento de la embarcación que estaba siendo perseguida e interceptada y la aprehensión de tres personas. Diario de Centroamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!